Este tipo de revisar lo que les tiene con dolor de cabeza en nuestras redes sociales, Ali. Vamos a ver qué es lo que pasa en los distintos barrios con nuestros amigos televidentes. Mire la bioseguridad en el trole de la ciudad. Ahí está. Pero, pero, se me fue, se me fue. Vea la manito. Ahí está. Vea. El E. Candidato seguro, ¿no? Ay. ¿Qué les digo? Y ahí todo, pero no solamente uno, son varios. En fin, ¿qué hacer con la autoridad? Aquí sí es la autoridad, ¿no? O sea, hay una corresponsabilidad, pero la autoridad, si ya no hacen caso los ciudadanos. Bueno, pero la autoridad, no sé. ¿Será que estoy yo equivocado? Creo que ahí tiene que ir con guantes. O sea, sentaditos. Es que no es, no, eso, imagínate. Sentaditos, o sea, sentaditos. En el trole. Sentaditos, no hay cómo. Se supone estaban controlando. ¿Qué le diré? Por favor, pedir ayuda. Les comento que la situación, tengo un niño que este año tiene que ingresar primero de básica, pero aquí el inconveniente es del Ministerio de Educación. Dice que mi niño tiene que tener cumplidos los cinco años de edad el 1 de septiembre, si no tendrá que ingresar al inicial. Bueno, tiene que cumplir lo que dice el Ministerio, pues. No hay más. Eso está así. Hay mucha gente que ha perdido, por decirle, hace un año justamente por esto, ¿no? Claro, ¿qué dice? Dice, en verdad pienso que sería injusto que se le niegue la educación por faltar pocos días para que cumpla la edad. Esa es la ley. Es la ley. O sea, esa es la ley. ¿Qué hacemos con lo que dice la ley? Hay muchos que les pasa eso. Claro, ¿qué hacemos? Esa es la ley. O sea, es que justo, justo me falta un día. Eso dice la ley. O sea, ahí el Ministerio es muy claro, la ley es muy clara en ese sentido. ¿Me pueden ayudar con algún número de hablar del agua porque no tengo para pagar? El agua potable. O sea, el vecino querido, vaya al agua potable y negocie. ¿Qué quiere? Ahorita solo está funcionado por internet, ¿no? Ah, es cierto, está solo por internet. Manda mensaje. Claro, hubo casos de COVID-19 ahí. Pero ya abrieron o no abrieron. No, todavía no. Creo que ya abrieron, ¿no? Lo que yo sabía, no. Estimados, hago denuncia, bloque 3 de tal, en tal, tal. A ver, pero eso hay que averiguarlo, hay que averiguarlo, hay que averiguarlo, ya nos dirán, buenos días, TBC, me parece injusto que la pensión alimenticia sigan cobrando lo mismo si no hay trabajo. La ley dice que es de medio porcentaje, tiene ya, hicimos un reportaje, eso ahorita. Exactamente. Y precisamente de eso vamos a hablar después. Claro, ahorita. Después del corte vamos a poner esa nota. Presta atención de lo que tiene que hacer, el vecino dice que se quedó sin trabajo y no tiene plata. Bueno, presta atención con lo que viene. Buenos días, tengo una inquietud, registré las placas del auto para comprar el tag del peaje Rumiñahui, pero eran turno para el día 12 de septiembre. No entiendo si dice una vez registrado el vehículo, tiene un plazo de 15 días para comprar el tag. No pongan la multa, pero si dan el turno para casi dos meses, igual van a poner la multa. A ver, es una buena inquietud, ¿no? Exactamente, que sería bueno que nos ayuden a resolverla. Que alguien de la prefectura. Claro, una buena inquietud. O sea, le ampliaron al 12 de septiembre, o sea, no va a tener el plazo de 15 días. Exactamente. Ya, interesante eso, ya nos dirán. TBC, en la Mariano Godoy y Machala, en el norte de Quito, hay un basurero, es un foco infeccioso, hay muchos negocios, no abastece al sector. Importante. O sea, hay... Parece que se esté sacando también la basura los días que corresponden, ¿no? Claro. Para que no se amontone. Pero bueno, dice que hay un foco infeccioso, deberían ir las autoridades a verificar eso. A retirar la basura, ¿no? Buenos días, por favor, ¿dónde puedo acudir? Estoy embarazada y estoy teniendo síntomas del COVID. Llamo al número de emergencia, pero no me ayudan. Embarazada y con el COVID, complicado. A ver, tiene que acudir, si no, al dispensario del barrio. Exactamente, los centros de salud. Centros de salud para que les diga, si no le llaman, vaya usted mismo y acuda, directamente, vaya, vaya usted mismo y acuda. No espere únicamente que acuda la autoridad de su casa, sino usted mismo, de una vez vaya allá. Buenos días, solicito que me ayuden, arreglo el hueco calle Joaquín Tipantuña y Antonio Jaramillo, ya que son calles bastante con afluencia auricular, este hueco crece, mire, mire este hueco. Va creciendo. Va creciendo, se va a dañar la calle ahí. Ya estás, dañadita. Ya está. Ahí está el pie del vecino que he tomado la foto, para que vean la dimensión del hueco, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿qué me dicen por acá? A ver, buenas tardes, disculpen, necesito que me ayude con este barrio, San Martín de Tambo, en el Inca, en la cancha Tienda Thai, se llama la tienda, todos los fines de semana, hay peleas porque venden licor contaminado, digo, de contrabando, y hay mucha gente sin mascarilla, toda la noche pasa abierto, y hay peleas, mucha gente, todos los fines de semana, hemos llamado al EICU-91 para que nos ayuden mandando a hacer control, nunca han llegado ningún policía, por eso acudo a ustedes. ¿Dónde es que se son? Este vecino ya se ha cansado, vean eso. ¿Dónde es eso, dijo? En el Inca, vean eso, pero vean qué lindo foco, vean. Pero qué responsabilidad, no, qué responsabilidad de la gente, o sea, yo no entiendo. Qué lindo foco de contagio, autoridades, esto es, ¿dónde es? Barrio en San Martín, Tambo, en el Inca, en la cancha Tienda Carmen, se llama, ahí chupan. Y la señora de la tienda también no le dará miedo tener tanta gente así, sin las medidas de seguridad. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué responsabilidad. Qué bárbaro, esto es lo que por eso mismo la gente no es corresponsable, o sea, les vale realmente su seguridad y les vale la del resto. Esto pasa en San Martín, Tambo, en el Inca, autoridades dicen que han llamado. Un controlcito por ahí. Ya les han llamado y no han ido, es decir, por eso acuden a nosotros. Exacto, por eso, por Dios, vayan a hacerles un control ahí, o sea, imagínate, qué foco, infección, todo. Y qué irresponsabilidad de las personas que venden el licor, o sea, hay veces que uno ya dice, vea, la autoridad poco puede ser frente a la propia conciencia de cada uno de nosotros. Yo digo que, en serio, no le dará miedo a la señora venderles a ellos. A la señora parece que no le interesa la vida de los demás, o el señor, entonces hay que ganar un dinerito a cuestas de la salud, también eso es terrible.